¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores barbacoas de carbón de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las barbacoas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y las puedas detallar a mayor profundidad. Y comenzamos con la barbacoa de carbón número 5, la Tepro Wichita 1038, la marca de barbacoas más vendida de Amazon. Nos trae este modelo con un tamaño de parrilla de 54 x 30 cm con una tapa para la cámara principal de acero con termómetro incorporado. Un extra excelente de esta tapa es que tiene un flujo de aire ajustable por lo que podremos adaptarlo a nuestras necesidades en el momento. Incluye también una pequeña barbacoa para cuando no podamos agregar todo en la parrilla principal, aparte de poder fumar y hacer un asado de fuego indirecto. Incluye dos ruedas de acero grandes para una buena movilidad y un revestimiento de la superficie de cocción esmaltado. Según más de 300 compradores ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas y nos dicen que es una barbacoa bastante robusta y grande, que tiene una excelente relación calidad-precio e incluso se ve muy bien de forma decorativa. Mira y por cierto si has tenido una experiencia con una de estas marcas por favor déjanoslo saber en los comentarios. Seguimos con la barbacoa de carbón número 4, la Char Broil. Un modelo un poco diferente a las otras de la lista con una parrilla circular y un cuerpo en forma de bola. Nos ofrece un espacio de 56 centímetros de diámetro por un precio que está por debajo de los 200 euros o dólares. Un extra excelente de este modelo es su regulador de tiro que tiene un tamaño extra grande con lo que podremos controlar el calor dentro de la barbacoa abriéndolo y cerrándolo. Su tapa tiene bisagras con las que podremos retirar los alimentos con las dos manos ya que quedará sujeta por la parte trasera de la barbacoa. Incluye también un indicador de temperatura en la tapa y dos ruedas para una buena movilidad. Según más de 40 compradores este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas entre las que nos dicen que es una barbacoa ideal y con su precio es muchísimo mejor. Por cierto que no se me olvide de nuevo suscríbete vamos. Nuestra barbacoa número 3 de hoy es la Cosmo Grill XXL. El modelo más costoso de la lista de hoy pero que también nos ofrece una barbacoa mucho más grande tiene un precio que ronda los 300 euros o dólares del momento en que grabamos este vídeo. Con una zona de cocción de parrilla de 72 x 42 centímetros tendremos espacio suficiente para cocinar todo tipo de cortes de carne y pollo. A pesar de su tamaño es completamente portátil gracias a sus ruedas de gran tamaño. Algo que nos encanta es que dentro de la barbacoa gracias al tamaño de su tapa podemos incluir incluso un segundo piso de rejillas de calentamiento perfecto para grandes familias y eventos. Incluye un estante de calentamiento en el interior de la capucha y según más de 45 compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas. Una calificación súper excelente. Continuamos con nuestra barbacoa de carbón número 2 la Darda Uga. Seguimos con otro modelo bastante grande por un precio mucho mejor que el anterior que apenas llega a estar por debajo de los 200 euros o dólares. Tiene una parrilla de cocción de 61 x 45 centímetros y también nos incluye un segundo piso de rejillas de calentamiento de 58 x 28 centímetros de profundidad. Su tapa incluye un termómetro y un mango de acero inoxidable aparte de un estable lateral plegable bastante grande con gancho para colgar los accesorios parrilleros. Por otro lado nos trae también un abre botellas y ventiladores laterales incluidos para controlar el flujo de aire. Su cenicero es completamente extraíble para crear una limpieza mucho más fácil y según más de 250 compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas entre las que nos dicen que es una barbacoa bastante bonita y práctica. Mira y por cierto que no se me olvide de nuevo suscríbete vamos. Nuestra ganadora de hoy es la patrona barbacoa de carbón de Pro Toronto Click. La barbacoa de carbón más vendida en todo Amazon gracias a su tamaño que aunque no es el más grande es perfecto para una buena parrilla familiar que llega a tener 56 x 41.5 centímetros de espacio por un precio que apenas sobrepasa los 100 euros o dólares siendo la más económica de la lista. Con parrilla completamente esmaltada este modelo es muy parecido a la número 2 de la lista pero con un precio muchísimo mejor. Nos incluye dos ventiladores en los laterales de la tapa al igual que un termómetro en la parte superior. Su estante lateral es perfectamente abatible si necesitas más espacios y entre más de 2600 compradores ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas entre las que nos aclaran que es bastante sólida y tiene un tamaño ideal para una barbacoa de fin de semana. Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y si te sirvió de agua el vídeo suscríbete vamos. Recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con nuestra reseña puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas papá. Saludos.